Esta gente está equivocándose, porque hay que corregir, por lo que tú has dicho, es que si hay un cuerpo muy denso, un agujero negro, todo va deflectando la luz. Entonces intentamos investigar por ahí. No veo una relación, no veo cómo podríamos usar esto en astronomía, porque nuestras distancias son muy cortas, nuestros tiempos también. Ellos tienen distancias enormes y no necesitan esta resolución temporal. Dicho esto, estamos empezando a jugar con esto. Yo espero que os hablan muchas aplicaciones. Igual alguien encuentra ese enlace que yo ahora mismo no tengo. Yo quería felicitarme por la charla, porque me ha interesado como investigador, que trabaja en fotónica y como fotógrafo. Como fotógrafo, la gente se vuelve loca con el bokeh de los conceptos, que es cómo desenfoca en una foto lo bonito que queda el desenfoque. Y la pregunta con respecto a lo que habéis hecho vosotros es la contraria. ¿La calidad de imagen cuando pones tu sistema se perjudica? ¿La enfocada? Porque hemos visto una foto desenfocada que la reenfocas, pero no he visto ninguna foto enfocada. Buena pregunta. Lo único que sacrificamos en cuanto a lo que tú dices es la imagen enfocada, es la cantidad de luz que llega al sensor. Aquí te pongo esto, aunque son las corregidas, ves que la nuestra es más oscura. Porque al meter ese código estás metiendo más puntos negros que bloquean luz. Entonces sacrificamos eso. Aparte de eso, no hay nada porque el efecto bokeh de nuestra apertura no se ve si la imagen es perfecta. Un punto matea, un punto y ya está. Pero se nota sobre todo en la posible pérdida de luz. O esta técnica no es muy directamente aplicable en condiciones de luz bajas o exposiciones cortas. Están las dos tomadas con el mismo tiempo y tal. Entonces se puede corregir simplemente incrementando el tiempo de exposición. Sí, además a nivel científico para hacer una comparación justa, pues hacemos las dos con los mismos settings. Pero efectivamente si aumentas el tiempo de exposición en esta, recuperas luz. Si las tenías estáticas, si no, no hay problema. Y luego, sí que tenía otra pregunta y una curiosidad. ¿Conocer las cámaras de litro? Sí. Es que son unas cámaras en las cuales se supone que ellos venden que tú haces la foto y luego puedes enfocar o desenfocar una parte de la. Tenemos una. ¿Cómo funcionan? Es que no me queda muy claro cómo funciona esta cámara. A nivel muy sencillo. Lo que tienes, antes de llegar al sensor, vamos a imaginar así, es un poco más complejo, un microarray de lentes o un array de microlentes, mejor dicho. O sea, muchas lentecitas pequeñas. ¿Qué consiguen con eso? Que estás creando múltiples copias de la misma imagen, porque es como si vieras una imagen a través de uno de estos papeles de burbuja. Ves múltiples copias de la misma imagen desde distintos puntos de vista, ligeramente distintos. Y eso es lo que luego te permite, mediante computación, el poder cambiar el punto de vista o el poder hacer el enfoque o desenfoque sintético. El... O sea, el desenfoque sintético. El sintético. El precio a pagar ahí es que tu sensor tiene X por Y. Mil por mil, un millón de píxeles. ¿Vale? Pero ahora ese ancho de banda, digamos, tienes que dividirlo entre todas las copias que estás haciendo. Luego, digamos que sacrificas resolución espacial por la resolución angular que ganas creando una microcámara, una microlente, ¿vale? Justo antes de llegar al sensor. ¿Sí? Y luego una curiosidad nada más. La secuencia de oscilación de la cámara, ¿de qué orden es? 10 a la 8. 100 megas. Ahorro un poco de memoria, pero curaría que es 10 a la 8. Bueno, es un dato técnico que trae más. Está en el paper, creo que es 10 a la 8. ¿Querías hacer una pregunta? Bueno, si yo cojo esa rendija que tiene puntos blancos y negros, cojo todos los puntos blancos y los pongo en el centro haciendo un círculo y tomo una foto, la profundidad de campo es mucho más grande. Entonces, ¿cómo te comparas tú con esta? Yo pongo una lente grande para tomar imágenes con poca luz, sacrificando la profundidad de campo. Entonces, claro, en el momento en el que tú me empiezas a tapar la parte de la lente, yo lo que ocurre es que veo con menos luz. Entonces, la pregunta es, hay una configuración que es pongo todos los puntos blancos en el centro, entonces se reduce el diámetro efectivo, se reduce el diámetro de desenfoque y entonces directamente la imagen está menos desenfocada. ¿Cómo te comparas con eso? No hemos hecho ninguna comparación con eso. Lo que estás diciendo, si lo entiendo bien, es efectivamente reducir a un pinhole cámara con el cual todo está en foco. Esto se supone que es para cámaras, igual que es otra avenida para explorar. O sea, una cosa es reducir la idea, según entiendo lo que tú dices, está claro que cuanto más pinhole sea tu cámara, más estrecho, todo va a estar más en foco. La filosofía de esto es que tú tienes tu cámara normal y vas a hacer un montón de fotos con los settings que tú tienes, auto-settings, lo que sea. Y eso te va a dar en algún momento dado, por movimiento del objeto o lo que sea, algún objeto fuera de foco. ¿Sí? Pero tu cámara modificada necesita más pinhole. Sí, como se ve aquí. Tu foto original es un poco más pequeña, más oscura. Lo que yo te estoy diciendo es, vale, pues ya que trabajamos todos con menos luz, yo trabajo con menos luz simplemente, luego le poniendo a los píxeles repartidos todos juntos. No hemos hecho la comparada. Si es interesante hacerla, no se nos ocurre hacerla. Tenemos aquí otra pregunta. Si además ahí añadimos una lente fresne, que en el fondo es lo que decías antes del toque de burbujas, y lo que se está utilizando ahora en oftalmología, las lentes diófricas que se colocan dentro de oculares, pues a lo mejor también conseguimos algo parecido, sin necesidad de recurrir a la rejilla, ¿no? Sí. De hecho hay trabajos y otros grupos... Se trata de obtener muchas imágenes en un sensor más grande y luego procesarlas, ¿no? Sí. En el objetivo global último de sacar mejores fotos, vamos a decirlo así, hay muchas posibles estrategias. Esta es una que ataca a un problema concreto. Hay otros grupos de investigación que han trabajado en el dominio de Wavefront Optics, trabajando con la forma de la lente y lentes fresnel y cosas así. Y luego está lo que ha sacado Nacho, las múltiples copias de una imagen de distintos puntos de vista que te permiten reconstruir información. Mi respuesta es sí a todo. O sea, todos son posibles enfoques hacia el objetivo último de sacar, digamos, las fotos perfectas o capturar el máximo, la máxima cantidad de información. Todo tiene hasta ahora un trade-off. Por ejemplo, en el ejemplo de Nacho, si ponemos un array de microlentes frente al sensor, tenemos más información angular, tengo múltiples copias de la misma imagen y puedo moverme y crear cierto efecto de paradaje, pero mis imágenes van a ser más pequeñas porque el sensor sigue siendo de mil por mil. Sí, entonces te decía de trabajar con una fresnel y coger un sensor mucho más grande, con un objeto luego poder procesar mejor, ¿no? Sí, lo fascinante de esto es que hay un montón de técnicas que pueden combinar. Y el paso a eso es estupendo. Luego, otra cosa que me preocupa también es la velocidad de obturación y también la comparación entre el sensor electrónico y los sensores químicos. Si podemos, a través de sensores químicos, tal cual de donde venimos, obtener alguna capacidad mejor que con el sensor electrónico. No lo sé, yo de sensores químicos sé lo que sabe cualquiera, no he trabajado nunca con ellos ni he intentado investigar eso. Me había preguntado de la velocidad de obturación, yo recuerdo en mis tiempos, hace cuarenta y tantos años, que en el primer centro que se trabajaba en estos temas, disponíamos de tomaristas, goles, paella, trucados para hacer cámara ultra lenta, o así hacerla rápida y tal, pero hablando de la estación de mecánica adícola en el Iranor, que fue el primer centro que hizo norma SISO en España, trabajamos en eso, pero después no veo que se haya trabajado sobre las velocidades de obturación, quizá porque los equipos de iluminación no daban suficientes capacidades, ¿no? Pero hoy creo que, sobre todo con la luz, el cambio del espectro, trabajar con luz azul, etc., etc., permitiría una velocidad de obturación mucho más alta. Estoy hablando de procesos en movimiento, claro, no estoy hablando de fotos fijas, ¿no? Sino de procesos en movimiento. Esticamos, por ejemplo, cómo el péndulo golpeaba las cabinas de los tractores y las deformaba. Lo primero que se hizo en España era en normas, ¿no? Entonces, pienso que desde entonces no se ha trabajado nada en la velocidad de obturación, ni en el trabajo con la luz, con la luz de iluminación, se refiero. ¿Tienes alguna... algún comentario? O sea, es verdad, de entrada, mi opinión personal es que las cámaras, los fabricantes de cámaras digitales, se mete una guerra de resolución espacial, de sensor más gordo, más píxeles, que ya no tiene demasiado sentido. En cuanto a la velocidad de obturación, bueno, pues más o menos todos hemos visto vídeos con cámaras ultra rápidas que permiten capturar este tipo de cosas. El ejemplo que he puesto yo de apertura codificada, hay un trabajo de nuestros colegas del MIT que hace lo mismo, pero trabajando en la velocidad de obturación. Y en vez de abrir y cerrar, abre y cierra en un código que consigue el mismo efecto que nosotros, pero explícitamente por objetos en movimiento. Luego, a nivel de investigación sí que se está haciendo algo, pero a nivel de fabricantes todavía no han enganchado. Esto sucede, o sea, vas luego a un fabricante a venderle la idea y hay muchas reticencias a cambiar. De momento están... la guerra de los píxeles sigue dándoles de comer y con sacar cámaras con más píxeles, pues parece que siguen vendiendo. Y meter códigos en la obturación o códigos en la apertura, de momento no entran sus planes. Claro, la industria está bloqueada. No saben qué hacer. Sí. No saben cómo vender y qué cosa vender. Yo no sé si han llegado ya a la parte baja de la curva, donde tienen que empezar a pensar en otra cosa para dar a la gente, o siguen diciendo, estos son tontos, con darles más píxeles siguen comprando cámaras. No lo sé. Creo que siguen todavía vendiéndose cámaras a bastante velocidad. A bastante... Tenemos aquí una pregunta. La imagen de alta velocidad ha permitido ver determinados procesos que no nos habían observado y por tanto aprender sobre el comportamiento animal o todo tipo de cosas que luego pueden ser aplicadas. Entonces, con lo que vosotros hacéis, se consigue ver la velocidad de la luz prácticamente. Entonces, ¿tienes algunos ejemplos de en qué campos puede tener interés en una observación tan ultra rápida para aprender sobre la información que nos daría esa autorelocidad? Bueno, hemos visto una, que es la de ver objetos escondidos. Esa sería una que, por cierto, los militares en Estados Unidos están bastante excitados con esa posibilidad. Temas de medicina, hablo, por supuesto, vamos a decir a diez años vista, ¿vale? Pero en temas de medicina, la idea clave es que hay mucha información que hasta ahora ha permanecido oculta en los tiempos de integración de las cámaras, por muy rápidas que sean como estas. ¿Vale? Y ahora lo que hemos logrado es abrir esas cajadas y decir, vale, ¿qué está pasando con la luz realmente? Entonces, a nivel de medicina, como posible sustituto de radios X, ha habido médicos que han empezado a preguntarnos. Por supuesto, radios X tiene unas propiedades que la luz visible no tiene, luego hay muchas cosas que discutir aquí. Pero está empezando a interesarse, es decir, ¿podría irradiar un tejido con luz no dañina? Y analizar cómo está esa luz interactuando dentro del tejido para, por ejemplo, detectar tumores o detectar, antes hablábamos, ¿no? Dentro de la piel. Eso está en fase todavía de qué pasaría así. Yo no me atrevo a decir que habrá nada antes de diez años. Pero es otro posible campo de aplicación. ¿Algún ingeniero con temas de materiales, de resistencia, detección de fallas en estructuras también está interesado en esto? Parecido a lo que hacen los geólogos con las imágenes sónicas, para detectarse algún esqueleto, bueno, algún arqueólogo, ¿no? Un esqueleto, pues lanzan un bombazo de sonido y estudian la expansión de las ondas y según los ecos detectan lo que hay debajo de la superficie. Pues están intentando ver si, mandando luz en vez de sonido, que te da una escala temporal distinta, habría algo que averiguar ahí. De momento la aplicación más directa e inmediata que ya está medio funcionando es la de ver a través de esquinas. Una cámara que es capaz de decirte, vale, detrás de esto hay esta gemetría. O detectar movimiento, a lo que está moviendo ahí detrás. ¿Vale? Eso ya se está haciendo. Ya lo habéis visto. Tenemos una pregunta ahí, luego, Pastilla. La luz es electromagnetismo. Entonces, habéis optado por ver si se puede también visualizar el microondas. O sea, ya sé que los sensores están optimizados para los fotones de luz visible, pero el método no te impide visualizar cómo van las ondas de radio, por ejemplo. Es una muy buena pregunta. La justicia que nos hemos hecho por puro ancho de banda nuestro y de ellos. ¿Vale? Máquinas, como madre, hay solo una, que es la que está ahí en el MIT. Es decir, el tiempo de uso de esa máquina, esa máquina es compartida por el laboratorio químico. Los químicos, de hecho, no nos queda pagar. Con lo cual, conseguir tiempo de máquina no es tan fácil. Ya entonces nos hemos centrado en luz visible, porque hacemos gráficos y es lo primero que hacemos. Y dentro de las múltiples derivaciones del trabajo, nos hemos centrado en hacerlo, cuando digo nos, hablo a nivel general, ¿no? En hacerlo más barato, en sustituir lo que os he dicho, esa máquina de 250.000 dólares por máquinas que por 1.000 dólares puedes comprar. No hemos trabajado en otras longitudes de onda porque el día tiene 24 dólares. Es que yo creo que los operadores de móviles están interesadísimos en saber si sus señales doblan las esquinas. Pues igual tenemos que recuperar esa idea. En una cámara antena, en el sentido de que yo veo si la señal que emito me vuelve y me dibuja todo el panorama y llega a todas partes donde yo quiero, pues probablemente me pagarían bastante bien. Hay un problema en el láser, de todas maneras. El problema es que el láser es de 100 segundos y tener fuentes de microondas de 100 segundos no es tan sencillo. Yo lo que veo, una cosa es utilizar pulsos de luz, de láser, a ningún pulso, un pulso de luz que es una bombilla que se encendida y se apaga. Es decir, que es múltiples frecuencias en todas las direcciones. Entonces eso se tiene que someter a la ley de la transmisión de ondas. Y las transmisiones de ondas, queremos saber qué pasa, porque el pulso sí que es un pulso al principio. Luego se transforma en esféricas, en réplicas esféricas. Pero es que en el mundo real no hay réplicas, todo es réplica esférica de la luz que no llega. Ahora mismo la fuente de luz es una restricción del sistema. Pero bueno, no me llegará a inventar algo más. Y otra cuestión. ¿No sabéis de que también el hecho de que, por ejemplo, hay mucho interés en absorber la luz en estructuras de tipo pozo cuántico en las células solares para que haya una maximización de absorción de todas las frecuencias? Visualizar qué del caso hay adentro. Necesitarías aparte un microscopio que te permitiera ver si la luz realmente sale o se queda toda adentro, es absorbida. No, no hemos tocado esos temas y parece que tenías ideas bastante interesantes. Igual hablamos luego. Habla menos. Igual hablamos luego. Nos hemos centrado en lo que nos hemos centrado y estamos abiertos a qué hacer. O sea, ya hablaremos, nos vemos mucho que yo. Una última pregunta. Yo quería preguntar que cuando has mostrado lo de ver a través de las paredes y tal, yo lo primero que he pensado efectivamente es en lo de aplicación militar. O sea, cómo matamos gente que está a través de una esquina. Y lo que he pensado es, y si no tienes una pared que entonces te haga que veas lo que hay a través de esa esquina, porque realmente necesitas una pared de robot. ¿Se ha estado investigando ya cómo crear una pantalla ficticia que haga de esa pared, si no la existe? En plan, estás en un campo abierto. ¿Cóceso a un becayo le dices que ponga una salada aquí? Ese es nuestro método actual. No, efectivamente tiene que haber un sitio para rebotar esa luz. Es otra restricción del sistema, así que normalmente los hay. Y tengo que decir, en favor de los militares yankis, que al menos su enfoque no era matar gente, sino salvar. Pero bien, en situaciones de desgracias y accidentes, en una casa con fuego, poder ver si hay alguien atrapado en algún sitio. Al menos así es como vinieron. Muy breve, muy breve, muy breve. Todo lo breve que pueda. Como veo que estaba muy interesado en ideas nuevas, que es muy receptivo, pues ayer, casualmente, en la Facultad Veterinaria, vino un catedrático de Biología de Madrid y explicó una cosa que había visto en Estados Unidos que me pareció bastante original. Una aplicación óptica muy interesante, que es unas lentes que son capaces de transformar la frecuencia de robayos ultravioleta de refección con objeto de hacer síntesis de la vitamina B6, que es absolutamente importante para las alumnas. Entonces, se trata de que no tengamos que dar el paseito, los diarios nos tengamos que dar el paseito para captar, para poder producir la vitamina B6. La vitamina B. Como el receptor más importante es el óptico, las células epiteriales prácticamente son muy torpes y necesitan muchísimo tiempo. A través de los ojos son capaces de producir las hormonas necesarias para que se produzca la melanina, para que haya un movimiento hormona suficiente para sintetizar la vitamina. Y me pareció una idea súper, la dejo ahí para hacer. Y de ese 100.000, cuando publicamos esto, empezaron a llevarnos correos de gente, por ejemplo, un botánico para no sé qué de la fotosíntesis quería visualizar, mandando el pulso láser a través de una hoja. Todo es tiempo y ancho de banda. Y aquí hay gente que sabe lo que paga el ministerio para investigar, entonces uno hace lo que puede, pero al final tienes que cortar esquinas y dedicarte a... No puedes abarcar todo. Vamos, ideas interesantes hay 100.000 millones. Lo que faltan son horas. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, por el interesante debate y sobre todo a Diego, por tu charla. Gracias. Gracias.